Hola amigos, hoy quería hablarles de los trilobites. Luego de 4.200 millones de años de existencia de la Tierra durante el Cámbrico, ocurre en los mares del planeta un marcado incremento en la diversidad de especies, también llamado radiación, considerado un acontecimiento crucial en la historia de la vida. Durante la época inicial de este periodo, surgieron en el medio marino de manera repentina numerosos organismos multicelulares, en muchos casos provistos de algún tipo de exoesqueleto. Durante este acontecimiento, llamado la explosión cámbrica, aparecieron casi todos los grandes grupos de animales marinos modernos, junto con algunos exclusivos de este intervalo. También aumentó la complejidad de las comunidades y de los ecosistemas en sintonía con una ocupación efectiva de todo el fondo del mar, con la adquisición de nuevos modos de vida y con el desarrollo de cadenas alimentarias más variadas, que incluyeron la aparición de organismos con hábitos cazadores y carnívoros. La biosfera marina y los sedimentos asociados a ella cambiaron para siempre, y la riqueza de fósiles de esta época marca el fin del precámbrico y el comienzo del paleozoico. Entre los animales surgidos en la explosión cámbrica, se destaca un grupo de artrópodos, que podemos tomar como el emblema del paleozoico, son los trilobites. Luego de su aparición, hace unos 521 millones de años, se diversificaron rápidamente y colonizaron todos los océanos del planeta. Dominaron ampliamente las faunas marinas, pero luego su diversidad fue disminuyendo hasta que finalmente desaparecieron a fines del Pérmico, hace unos 252 millones de años, junto con el 90% de la vida, en la más grande extinción que afectó a la Tierra, a la que llamamos también la Gran Mortandad. Durante sus 270 millones de años de historia evolutiva, y con alrededor de 20.000 especies, los trilobites se adaptaron a vivir en todos los ambientes marinos, desde plataformas someras hasta aguas profundas. La mayoría se alimentaba de materia orgánica presente en los sedimentos del fondo, otros eran depredadores, otros eran carroñeros, algunos pocos eran filtradores. Estos tenían la capacidad de separar las partículas alimentarias en suspensión mediante un sistema especializado análogo a un colador. Con tamaños que variaban de unos pocos milímetros hasta más de 70 centímetros, podemos imaginarlos con antenas y ojos prominentes, y con la ayuda de sus patas articuladas, caminando sobre el lecho marino o nadando en la columna de agua a diferentes profundidades. Una armadura los protegía, era la cutícula dorsal, rica en carbonato de calcio. Era un caparazón recorrido por dos surcos longitudinales, que lo dividían en un lóbulo central y dos lóbulos laterales. Esto le da su nombre en latín al grupo trilobita o tres lóbulos. Transversalmente, el cuerpo de los trilobites también tenía tres partes. En la región anterior, el escudo cefálico tenía ojos que con múltiples lentes constituyeron el primer aparato visual complejo del reino animal. Ventralmente, el cefalón exhibía un par de antenas y la boca. Esta estaba asociada con una placa dura, cuya forma y sostén se relacionaba con el tipo de dieta del animal. En la parte media, el tórax, compuesto por segmentos articulados entre sí, le daba flexibilidad a la armadura rígida y permitía a los trilobites moverse sobre obstáculos, girar e inclusive enrollarse. Cada segmento se correspondía en la zona ventral con un par de patas asociadas con laminitas branquiales. El escudo posterior, llamado pigidio, estaba formado por unos pocos segmentos fusionados. Lo que generalmente se conserva como fósil es el muy resistente exoesqueleto dorsal calcificado y sus mudas, también calcificadas. Gracias a esta particularidad, sabemos que cada trilobite tenía una profunda metamorfosis a lo largo de su vida. Primero, la cutícula dorsal de la larva era un escudo muy pequeño, casi invisible a simple vista. Solamente se distinguía el céfalo, ya que el tórax y el pigidio todavía no se habían diferenciado. En la fase siguiente se formaba el pigidio y se iban sumando uno tras otro los segmentos torácicos hasta alcanzar el número definitivo de cada especie. En ese momento, el animal se convertía en un adulto. La profundidad de los cambios morfológicos sufridos durante este proceso hace difícil imaginar que la larva y el adulto hayan correspondido a un mismo organismo. En varias especies, estas transformaciones iban acompañadas de cambios en el modo de vida. Las pequeñas larvas vivían flotando en la columna de agua, mientras que los adultos vivían en el fondo marino. Esta situación evitaba la competencia entre miembros de la misma especie cuando estaban en distintos momentos de su crecimiento. La mayoría de los trilobites tenían ojos compuestos, con cientos o miles de pequeñas lentes que funcionaban como cristalinos individuales y colaboraban para formar imágenes muy nítidas. Por su abundancia y utilidad para resolver distintos problemas geológicos, los trilobites fueron intensamente estudiados durante los últimos dos siglos. Sus restos también son piezas clave para reconstruir la evolución temprana de los demás invertebrados paleozóicos. Evidencias encontradas en la década de 1880 en cuevas en el noroeste de Francia, una de las cuales se llamó justamente la gruta del trilobite, indican que por lo menos hace 15.000 años los seres humanos conocemos los restos fósiles de los trilobites y los usamos como adornos o amuletos. En 1698 un naturalista galés describió científicamente e ilustró al primer trilobite, al que consideró el esqueleto de un pez plano. Este hecho marca el comienzo de una nueva relación con estos fósiles que pasaron a ser algo más que adornos, ya que se convirtieron en objetos de estudio. Para develar la biología de estos animales y como ocurre con otros grupos extintos, la única fuente de información es la morfología que a veces no conocemos del todo. La historia de estos organismos se esconde detrás de sus formas a la espera de ser reconstruida. Por esto el trabajo científico comienza con la observación y la descripción detallada que llevan a determinar grupos y a definir especies. Este paso hace falta para realizar estimaciones de diversidad, de estratigrafía, reconstrucciones paleogeográficas y análisis evolutivos, entre otros estudios. Cada resto fósil es único y diferente de los demás. Sin embargo, también reconocemos en ellos características que nos permiten agruparlos. Pero ¿cómo podemos saber cuáles diferencias entre dos o más individuos son parte de la variación interna de una misma especie o variación intraspecífica y cuáles permiten distinguir entre varias especies? Para esto primero hay que determinar a qué se deben las diferencias entre individuos. También tengamos en cuenta que hay cambios que afectan a los restos luego de la muerte del organismo y otras que se generaron en la vida, como puede ser la diferenciación sexual, la geografía o la biología de su desarrollo. Esto significa que hay una gran variación dentro de la especie y esto existía y en gran manera entre los trilobites. Voy a darles dos ejemplos de trilobites que habitaron en la Argentina. En la región del noroeste argentino vivieron los trilobites durante el cámbrico tardío y el ordovísico temprano. Esta zona era muy diferente de lo que conocemos hoy, ya que en ese momento era una extensa plataforma marina que se extendía hasta lo que ahora es Colombia. En este antiguo mar vivían distintas faunas de invertebrados, cuyos restos se conservaron de manera muy completa en las rocas. Después de una larga historia geológica que incluyó la formación de montañas, en la actualidad estos estratos que contienen trilobites se encuentran a grandes alturas sobre el nivel del mar en la cordillera oriental de Salta y de Jujuy, un lugar donde no esperaríamos ver animales marinos. Otra región de la Argentina con importantes registros de trilobites del paleozoico temprano es la precordillera de Mendoza. Este tesoro paleontológico fue descubierto por un naturalista autodidacta Carlos Rusconi en las décadas de 1940 y 1950. Qué sorpresa cuando se dio cuenta que estos trilobites cámbricos de Mendoza tienen una gran similitud con los de Estados Unidos, Canadá y Groenlandia. Efectivamente buena parte de los géneros identificados en la precordillera argentina son compartidos con América del Norte, pero resulta que durante el Cámbrico y el Ordovísico, en realidad América del Sur estaba unida con África, también con Australia, la Antártida y otros bloques continentales menores. Sin embargo, a comienzos del paleozoico, la región donde ahora está Mendoza, que llamamos en Argentina la región de Cuyo, tenía una posición muy distinta de la actual. Esta zona habría sido un fragmento desprendido de una antigua placa continental llamada Laurentia, que muchas veces fue un continente separado y hoy es América del Norte, cuyo tuvo un largo viaje a la deriva durante el Cámbrico y el Ordovísico, y recién en el Ordovísico tardío se pegó con América del Sur. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó, los espero de vuelta otro día. Un abrazo muy grande.